¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Coutinho de la clínica de medicina biológica medicinabiologica.com.mx Hoy les quiero hablar de un tema muy controversial ¿Qué es el amor? ¿Por qué nos atrae una persona diferente a otra del sexo opuesto o del mismo sexo? Vamos a analizar. Hemos hablado en otros videos que todo vibra, que la frecuencia vibratoria del amor es muy rápida y la frecuencia del miedo pues es muy lenta, que esto modifica los genes y que todo está vibrando, tiene una información. Cuando conocemos a una persona, habiendo muchas en un lugar determinado, por ejemplo hay 20 mujeres y uno llega, un hombre llega, puede inmediatamente haber una resonancia con otra persona. Es lo que se llama amor a primera vista, pero no fue la vista. Este cerebro cuántico maravilloso está analizando absolutamente todo, todo. ¿Qué es todo? ¿Está analizando de la otra persona los rasgos, las figuras? Si ustedes investigan en internet, por ejemplo, la frecuencia Fibonacci o Fibonacci Esta es una frecuencia que va en espiral que toda la geometría del universo lo tiene. Las plantas, las flores, los árboles, los cuerpos geométricos. Todo tiene una frecuencia Fibonacci que es matemáticamente hablando medible, graficable. Entonces la cara, como lo vamos a ver más adelante, tiene una frecuencia Fibonacci en la cual el rostro es simétrico y demás. De tal manera que si nosotros tenemos unos programas cerebrales que, por ejemplo, nuestra madre tuvo un rostro de tal forma con unas características geométricas nuestro cerebro va a analizar a la otra persona esas líneas de los ojos, de la nariz, de la boca. También el cuerpo, el cuerpo tiene unas dimensiones de esa frecuencia Fibonacci. También el cerebro va a analizar nuestra vista. Va a analizar a la otra persona los sonidos, su voz, su tono de voz. Va a analizar los olores si hay una resonancia de olores. Obviamente va a analizar el sabor. En el primer beso que se le da a una persona hay una resonancia o un rechazo. En ese primer beso podemos nuestro cerebro inconsciente detectar si somos afines si hay una resonancia con la otra persona. En realidad decía un francés Oliver Sourier que cuando hay similitud o resonancia con las secreciones las personas se van a enamorar de tal manera de tal manera que vibran o resuenan con el sabor con el sonido con las formas geométricas con el tacto no sé si les ha pasado que a veces no me toques o cuando un matrimonio está enojado dicen no me toques si sienten una mala vibración y cuando están enamorados esa sensación ese toque va a ser agradable va a ser placentero. Cuando pasa el tiempo si no hay esa vibración de amor las personas empiezan a vibrar diferente y se empiezan a alejar entonces ya les molesta el rostro el cuerpo ya no les gusta la voz el sabor de las secreciones una relación de amor o hacer el amor es un conjunto de vibraciones de resonancias de tal manera que hay un intercambio de fluidos y si son armónicos esos fluidos esa relación va a estar armónica y para terminar pues diremos que todas esas vibraciones resonancias que hace el cerebro están complementadas en cuatro aspectos según las creencias también el cerebro cuántico está analizando hasta los pensamientos de la otra persona ya hemos hablado de los estudios de Masaru Motto de cómo hay cambios en en las cosas según las emociones que se implantan en el agua en los experimentos que hace en el agua o en un frasco de arroz etcétera cuando hay una vibración de amor el arroz no se echa a perder y cuando hay una vibración de miedo o de odio el arroz se descompone de tal manera que estas dos personas tenemos que ver cuatro aspectos intelectual debe de haber una admiración intelectual y el cerebro analiza esa cuestión con la otra persona con la cual nos vamos a relacionar una frecuencia del amor intelectual intelectual amor sexual y como yo digo la cartera la cuestión económica son los cuatro aspectos que definitivamente se tienen que analizar acá en el cerebro cuántico para ver si esa persona vibra o no ustedes me dirán pero es que hay personas que se casaron porque lo admiraban y no las otras tres o porque lo amaba pero no las otras tres o porque le hacía el amor muy bien pero no las otras tres o porque tenía mucha economía porque el hombre está para proteger para proveer y la mujer para ser protegida y proveída biológicamente hablando socialmente ya es otra cuestión y entonces si hay esta armonización el amor va a permanecer por todo el tiempo que uno lo decida si no pues va a haber un rechazo con el tiempo muchas veces uno dice hay que sembrar o hay que regar la plantita del amor porque si no se marchita pero en realidad nuestras vibraciones nuestros pensamientos nuestras creencias nuestros valores con el tiempo van cambiando si con el tiempo se vibra igual con la otra persona esas personas se van a amar y van a ser felices si no pues se van a separar pero esa separación también tenemos que incluirla en nuestra forma de vida el amor puede durar poco tiempo mucho tiempo o toda la vida muy bien amigos espero les haya gustado este video nos vemos en el siguiente les habló el doctor Coutinho de la clínica de medicina biológica medicinabiologica.com.mx Coutinho de medicina biológica se va al a extreme poder la idea que son y los fight los